Noticiero Popular Periodismo sin sensacionalismo Lluvia causa estragos en Santa Cruz Varias calles quedaron inundadas Lluvia causa estragos en Santa Cruz Varias calles quedaron inundadas Hola Bolivia, muy buenas tardes Bienvenidos al Noticiero Popular Periodismo sin sensacionalismo Estamos preparados para otorgarles la información más destacada Ahí lo han visto, una torrencial lluvia Que además ha causado algunos accidentes importantes Y por supuesto que ha sido noticia, ha marcado agenda Porque en unos minutos nada más Santa Cruz se ha convertido en un río Básicamente en muchas calles Hola Sofía, ¿cómo estás? Cierto Jorge Luis, muy buenas tardes Y nosotros vamos a hablar acerca de este tema De las inundaciones y esta fuerte precipitación Que se ha registrado en esta jornada En Santa Cruz de la Sierra Para revisar mayores detalles Nos vamos hasta Santa Cruz Con nuestra periodista Carla Valderas Ella nos tiene todas las noticias al respecto Carla, ¿qué es lo que se ha sucedido en las últimas horas? Adelante Intensas lluvias y precipitaciones que se han registrado En esta jornada en Santa Cruz de la Sierra Que muchos de los periódicos digitales manifestaban Que se habían vuelto unas piscinas Varios accidentes de tránsito Vehículos que han caído a distintos canales de drenaje Intensas lluvias y algunas personas también han resultado heridas Hay muchos colapsos en avenidas centrales Esta fuerte lluvia que no estaba prevista De esta magnitud De la misma manera fueron Pero afectados varios de los hospitales Caídas de techos también en esta jornada Bueno y equipos de emergencia También fueron desplegados en distintos lugares Justamente para atender Todo, todo lo que ha ocasionado Estas fuertes lluvias En Santa Cruz de la Sierra Bueno y veíamos además de manera jocosa Como los estudiantes han aprovechado Para utilizar literalmente como piscinas En el colegio Haciendo hasta competiciones de natación Estos videos que se han viralizado en redes sociales Compartidas a través de distintos usuarios Que muestran como se han convertido en piscinas Distintos establecimientos educativos Donde han aprovechado de hacer competencia de natación Esas son las imágenes que nos dejan Esta jornada Las lluvias en Santa Cruz de la Sierra Ahí están las imágenes que comentábamos Bueno y vamos a hablar del director de gestión de riesgo Quien ha señalado que se ha dispuesto personal Para atender casos de emergencia Ante el registro de fuertes lluvias En pasadas horas en Santa Cruz Indicando que más de 5 emergencias fueron atendidas Como gobierno municipal de Santa Cruz de la Sierra Desde tempranas horas Se ha estado movilizado Atendiendo casos de emergencia A consecuencia de las fuertes lluvias Que se suscitaron en esta mañana Para tal efecto Se ha dispuesto de personal de emergencia Tenemos en estos momentos Dos equipos de desagüe Que están fuera realizando el monitoreo Como también ayuda a diferentes sectores Que se han visto afectados Hay maquinaria pesada Hay mucho personal que está dispuesto Y que están realizando monitoreo en la subalcaldía Los subalcaldes tienen esta coordinación De poder pasar sus emergencias A nuestro departamento de emergencia municipal Para que sean atendidas lo antes posible Personalmente he estado con un equipo Hace minutos atrás Estuvimos remolcando unos micros Que quedaron varados Con 10 pasajeros en la zona Del distrito municipal 9 Donde también en la zona del centro de la ciudad Está muy colapsada Por los vehículos que estaban varados En el sector vehículos muy bajos Indudablemente que se han estado también Remolcando estos vehículos A una zona más segura Damos a conocer hasta el momento Que hay más de 5 emergencias Que han sido atendidas Indudablemente deben existir Muchas zonas, barrios Que están afectados por las aguas Mediante ustedes los medios de comunicación Queremos llegar a cada uno de ellos Y que si tienen una emergencia No duden en reportar sus casos El 812 5050 El 812 5700 Está habilitado Para que usted reporte las emergencias Y nosotros Desde nuestra base Aquí de la Secretaría Municipal De Medio Ambiente Seguridad Ciudadana Y Abastecimiento Con nuestro personal de emergencia Vamos a estar disponibles Para poder brindarle Toda la emergencia Y el apoyo correspondiente Indudablemente Ha colapsado el centro de la ciudad Estas aguas Están evacuando Por gravedad Por canales pluviales Canales revestidos A la zona más baja de la ciudad Y en esta jornada El CENAMI Emitió dos alertas hidrológicas Por la crecida de ríos Que afectan cuatro cuencas En el norte del país Son dos Uno de Un alerta rojo Que se refiere A ascensos progresivos De nivel Con desbordes En la cuenca del río Xiboro El Tivnis Lo afectará Al departamento del Beni Y el departamento de Cochabamba En el otro Es el alerta De tipo naranja Este Indica Ascensos progresivos Y repentinos De nivel Con posibles desbordes En las cuencas De los ríos Mamoré Beni Acre Madre de Dios Y el Tahuamán Afectarán A los departamentos De Cochabamba Beni Departamento de La Paz Y el departamento de Pando Sin embargo También aclarar De que la alerta naranja Que se había emitido La anterior semana Tiene vigencia Hasta el día de mañana También se refería A ascensos progresivos Y repentinos de nivel Con posibles desbordes En las cuencas del río Bermejo Parapetí Río Grande Mamoré Beni Acre Y afectará A los departamentos De Potosí Tarija Chiquisaca Cochabamba El norte de La Paz Y Panda A las personas Evitar que estén A la orilla de los ríos Es muy peligroso Para las personas Y la actividad Se va a generalizar En lo que es Norte de La Paz El Beni Beni Central Beni Sur Y también El trópico De Cochabamba Bien El jefe De la bancada Del MAS Ha señalado Que las organizaciones Sociales Y legisladores Del oficialismo Le sugirieron Un cambio De ministros El tema Nosotros Como jefes De bancada De los diferentes Departamentos Habíamos planteado A nuestro presidente Hacer un análisis De los ministros Que en esta gestión Que ministros Lo está ayudando A nuestro gobierno Al presidente Luis Arce O que ministros No le está ayudando Su gestión Sabemos muy bien Entonces Se ha planteado Nos ha pedido Que están haciendo Un análisis De evaluación Y esperemos Que el presidente Tome decisiones El cambio De algunos ministros Que no le está acompañando Su gestión Bueno No le vamos a decir Nombres Porque ya lo hemos Mandado al presidente Lo habíamos manifestado Al presidente Los jefes de bancada Que los tres ministros Que se ha Estaba observando De que No le está acompañando La gestión A nuestro presidente Por lo tanto Esperemos que el presidente Tome decisiones Y pueda cambiar Y estemos tranquilos No solo nosotros Como jefes de bancada Sino también Han pedido Las organizaciones Sociales Como las federaciones Departamentales Y provinciales Eso Esperemos que el presidente Tome decisiones Y pues Puedes tener La paz y tranquilidad En la asamblea legislativa El movimiento Al socialismo radical No garantiza Aprobar en el pleno De la asamblea legislativa La reglamentación Para la selección De magistrados Si no Si no Condice Con las condiciones Que está pidiendo En la población Que sea una justicia Clara Concreta Objetiva Transparente Y que haya Representantes En este caso Los magistrados Idóneos Los más idóneos No garantizamos Eso va a ser En función A que Al tipo De reglamentación Para la elección De los magistrados Que presenten Las comisiones Respectivas Porque solamente Hay una ley Que a mi No me parece Es más copia fiel De lo que es La ley De defensor Del pueblo Y en tanto Y cuando No exista Esa reglamentación Clara Pienso que no Va a ser posible Porque ellos Están apuntando Pues a Hacer el reciclaje De las comisiones Y más que todo El gobierno Nuevamente Quiere meter el dedo Como ha metido En el tema De lo que es La elección Del defensor Del pueblo Y pienso Que esta vez No Los patriotas Los diputados Patriotas No vamos a dejar Vamos a evaluar Pero en función A que vaya Avelando los intereses De la población Boliviana Bueno Cambiamos de tema Rocío Vía Nos cuenta Para que usted Pueda obtener Un certificado De su libreta Militar Extraviada Gracias Buenas tardes Si usted Perdió Su libreta De servicio militar Ahora El ministerio De defensa Le otorga Un certificado Especial Uno es Presentar un oficio Dirigido a nuestro Hermano ministro De defensa Solicitando La extensión Del certificado Especial Que se emplaza A la libreta Militar Por pérdida O anulación Y también puede solicitar Una copia legalizada De la misma Como una sugerencia Que hacemos Debe indicar De manera detallada El centro De reclutamiento Escalón Categoría Unidad De licenciamiento Número De matrícula Número Y tipo De libreta Esos son Los requisitos Fundamentales En caso De las libretas De servicio militar A Inábil O de sedención Debe indicar La región militar El año Que se realizó El trámite De la misma Debemos saber En qué unidad En qué departición Has recibido Su libreta ¿No? Eso es Como exito Número dos Tenemos Que debe presentar Certificado Nacimiento original Actualizado Número tres Fotocopia simple Legible De la célula De identidad Dos fotografías Tamaño 4x4 Un depósito De 100 bolivianos A la cuenta Del ministerio De defensa Bueno En noticias internacionales Hablamos de Irán Y Arabia Saudí Estos países Han anunciado Este viernes El restablecimiento De sus relaciones Diplomáticas Rotas por Riad En el año 2016 Tras el asalto De la embajada Saudí En Teherán Por parte De una turba De iraníes La república Islámica De Irán Y el reino De Arabia Saudí Han decidido Reanudar Sus relaciones Diplomáticas Y reabrir Sus embajadas En dos meses Reza El comunicado Conjunto De las dos Grandes potencias Chi y Suní Respectivamente De Oriente Próximo Al texto Además Se ha sumado China País Cuyos auspicios Se ha firmado El deshielo Entre ambos países El enfrentamiento De ambos estados Ha tenido repercusiones En los conflictos Regionales En Siria Líbano O en Yemen Los dos países Han acordado Respetar La soberanía De los estados Que no interfieran En asuntos Internos Y reactivar Y reactivar Un acuerdo De cooperación En materia De seguridad Firmado El 17 De abril De 2001 Según El comunicado Conjunto Difundido Por medios Estatales Tanto Saudíes Como De la República Islámica Iraní La agencia Oficial De Irán Irna Cita También La reanudación De un acuerdo General Entre ambos Países Que se alcanzó El 27 De mayo Del año 98 Destinado A fomentar Los lazos En los ámbitos Económico Comercial De inversión Técnico Científico Cultural Deportivo Y de la juventud ¿Y qué viene Más adelante? Del 7 Al 18 De junio Se realizará La feria Exposición Internacional En el departamento De Cochabamba Que prevé Mover 150 millones De dólares Todo lo que Necesitas saber Está aquí Gracias Llegan los deportes Al noticiero popular Marcelo Claure Está en la ciudad De La Paz Mañana Bolívar Inaugura Su centro De entrenamientos Y Claure Ha llegado Y le ha dado Un mensaje Directo Al hincha Lo quiere Más involucrado Con sus colores A que Marcelo Claure Es el único Que sustenta el club Y al final El club es de todos El club no es mío Marcelo Claure Aterrizó En La Paz Con mensaje Directo Para los hinchas Y socios De la academia Y para eso Y para eso Necesito que los socios Aporten Aporten No para La infraestructura Esa la pago yo Sino lo que me gusta Es para que todos los años El Bolívar Tenga la cantidad De dinero necesaria Soportada por los socios Soportada por los ingresos Del estadio Soportada por los sponsors Para que el equipo No dependa De una sola persona El día que me vaya Va a dejar un Bolívar Con el mejor centro De alto rendimiento Con un estadio Que va a generar dinero Con una academia Que va a generar Roladores Para que se puedan vender Con un lindo grupo De sponsors Con una cantidad Inmensa de socios Entonces me gustaría Llegar a En el futuro Llegar por lo menos A 30 o 40 mil socios Y lo que yo espero De los socios El hincha bolivarista Es que vean Lo que estamos construyendo Para que ellos Quieran ser parte De ese sueño Su gestión culmina El 2025 Y a partir de ahí Su intención Es que el club Sea autosustentable Siempre hablamos Que Bolívar Es la mitad de Bolivia Y a mi me gustaría Que tengamos Que tengamos más socios Por muchas cosas Uno Yo tengo que Llegar 2025 Con ingresos Cerca a los 15 millones de dólares Al año Para que el equipo No dependa De Marcelo Claure Ahí está Marcelo Claure Su mensaje A los hinchas Del Bolívar Y mañana El evento Va a tener Invitados especiales Varios Ex futbolistas Del Bolívar Que marcaron época Dejaron huella Como el que vamos A ver a continuación Horacio Chorazo Muy feliz Disfrutando este momento Uno cuando Bueno Se retira Y pasan tantos años Que sucede algo así Para uno Es muy importante Así que Nada Feliz De volver a La Paz De poder estar En Bolívar De poder Estar en este evento Tan importante Y bueno A disfrutar Horacio Chorazo Dirá presente En la inauguración Del centro De alto rendimiento En La Paz Me parece algo Maravilloso Para el jugador Que tenga Esas herramientas Una cancha Tan buena Gimnasio Este Bueno Mañana Vamos El sábado Vamos a conocerlo Así que Bueno Feliz Porque es un avance Para el club La leyenda celeste Recuerda con nostalgia Su paso Por la academia Nostalgia Porque nosotros Bueno Toda mi Mi estadía Siempre entrenaba Montemladrani Pero bueno Como vos decís Es para algo Para algo mejor Así que Obviamente Con ansia De que En el 2025 Creo que se va A inaugurar Que bueno Que Bolívar Se haga fuerte Ahí en ese estadio Y que pueda Tener su fruto Un sueño Que en realidad El centro de entrenamiento El otro sueño El más grande Pasa por el estadio Estarán Erwin Romero Fernando Salinas Una lista De verdad De futbolistas Que han dejado huella Con la camiseta Del Bolívar Esos fueron los deportes En el noticiero popular Que tiene más Para todos ustedes 13 horas con 20 minutos Rápidamente nos enlazamos Con nuestro periodista Ramiro Charcas Hasta el Banco Central De Bolivia Vamos a hablar Acerca de esta situación De la compra De dólares Adelante Ramiro Ya lo vemos Muchísimas gracias Sofía Estamos en Instalaciones Del Banco Central De Bolivia Estamos junto A la gerente De tesorería Del Banco Central Se están ampliando Tanto los horarios Como las cajas Por la alta demanda Que se ha dado En estos últimos días Gerente Estamos en vivo Para RTP Por favor Buenas tardes Hay mucha afluencia de gentes Hay preocupación El tema de la venta De los dólares ¿Cómo se empieza a resolver Este tema? Buenas tardes Sí, justamente Hemos iniciado a partir Del día lunes Con esta medida Y para atender nosotros La demanda de toda la población Que tenemos aquí En las afueras Del Banco Central Hemos tomado dos acciones Primero hemos ampliado El horario de atención Estamos atendiendo De 7 de la mañana A 9 de la noche Y por otro lado Hemos habilitado Un mayor número de cajas Actualmente tenemos Con 15 cajas Habilitadas para la atención De todo el público Algunas que pueden ver Aquí en estas oficinas Y otras que están En una planta superior Hay también entidades financieras Que van a tener Horarios especiales Este fin de semana El día sábado Para poder atender A la población Sí, justamente A partir de las 13 horas Del día de hoy Se están destinando Dos sucursales Específicas del Banco Unión En Cochabamba Y en La Paz Para atender esta demanda De la población ¿Santa Cruz de la Sierra? Santa Cruz de la Sierra La agencia está ubicada En la calle Cuellar En Cochabamba En la avenida Valivian Y por hoy día Se van a atender Desde la una de la tarde Hasta las nueve de la noche Mañana también Se atenderá En estas sucursales En el Banco Unión De ocho de la mañana A trece horas Y a partir del día lunes Se atenderá En estas sucursales Del Banco Unión De siete de la mañana A nueve de la noche Al igual que nuestras instalaciones Llevar tranquilidad A la población De que se va a poder Adquirir La moneda La divisa Norteamericana Porque lo que señalaban En las filas Es que hay demoras En la atención Y que estarían preocupados Porque se terminaría Justamente la divisa Sí Pedimos a la población Mantener la calma Como le decimos Hemos implementado Esta medida A partir del día lunes Pero vamos a seguir En el transcurso De los siguientes días Hasta que atendamos Al último cliente Que tengamos en filas Perfecto Muchísimas gracias Sofía Compañeros en estudio Si lo han escuchado Se están ampliando Las cajas para la atención Y también Lo que es el tema De los horarios En diferentes lugares En este caso Santa Cruz de la Sierra Cochabamba también Donde oficinas Del Banco Unión Van a hacer la atención En esos horarios El día de mañana Desde las tres horas Y a partir del día lunes Desde las siete de la mañana Esta atención En las agencias Y también acá En el Banco Central De Bolivia En la sede de gobierno Este es el reporte Que tenemos En las imágenes Volvemos a estos estudios centrales Bien Ramiro Alta demanda Por parte de la población Es por eso también Que el Banco Central Ha decidido Ampliar la atención En sus horarios Y de la misma manera Hay mayores cajeros Para que usted Este tranquilo Y realice Estas transacciones De compra de dólares Cerramos nuestro contacto Por un momento Y ahora si Le mostramos Nuestros principales titulares Buenas tardes Estas son las informaciones Más destacadas De la jornada La torrencial lluvia Que cayó muy temprano En Santa Cruz De la Sierra Dejó calles Anegadas En el segundo anillo Y la avenida La Salle El agua Casi cubría Los motorizados Que transitaban Por allí Comsipo Define paro De 72 horas Exigen En que el Congreso Nacional Apruebe el proyecto Consensuado Del litio Y su promulgación Por el presidente Luis Arce El jefe de bancada Del MAS Señaló que las organizaciones Sociales Y legisladores Del oficialismo Les sugirieron Un cambio De ministros No hay fecha Para el reinicio Del diálogo Gobierno maestros Autoridades señalan Que sus demandas Están siendo atendidas Los empresarios Privados de la Paz Señalan que el incremento Salarial planteado Por la COP Es muy elevado La base de negociación Debería ser 3.1% Cumpliendo con el plan Pachamama La Alcaldía del Alto Destinó 120.000 litros De agua A los distritos rurales 9, 10 y 11 Para fortalecer Los cultivos de papa Que todavía se ven afectados Por la falta de lluvia En el campo internacional Irán y Arabia Saudí Anunciaron este viernes El restablecimiento De sus relaciones Diplomáticas Rotas por Riyad En 2016 Tras el asalto De la embajada Saudí En Teherán Por parte de una Turba de iraníes Que desee con nosotros Este es Su noticiero popular Periodismo Sin sensacionalismo Sin acuerdos Diálogo entre maestros y gobierno Se detiene en 5 puntos Maestros Maestros Analizan propuestas Y no bloquearon La ciudad Muy bien Vamos a abordar el tema Por supuesto Pues no hay fecha Lamentablemente Para el reinicio Del diálogo Entre el gobierno Y los maestros Las autoridades Sin embargo Han señalado Que las demandas De los maestros Están siendo atendidas Cada uno Hemos ido explicando Detalladamente Para que ellos Puedan llevar También porque Hoy día Tienen su Conferencia O su ampliado A nivel nacional La Confederación De Maestros Urbanos Hemos detallado El El gradual Aumento Del presupuesto Para educación A nivel nacional Hemos detallado También la actualización Curricular Y de verdad Ahí podemos decirle Con toda sinceridad Nuestros colegas Maestros urbanos Han valorado Los aportes Que se han hecho En la actualización Curricular Ellos han dicho Excelentes contenidos Ahí Pero lo que faltaría Es de que Supuestamente Que tenemos que esperar Que se preparen Los maestros Entonces no Lo que queremos decirle Es que tenemos Que arrancar Porque eso ha sido También fruto Del sexto encuentro Cuando se ha realizado El encuentro A fines de la gestión 2020 Nos han dicho Que tenemos que trabajar En las tres modalidades Presencial Semipresencial A distancia Pero el otro Aspecto Que en las conclusiones Era actualización Curricular En ese marco Hemos trabajado La actualización Curricular De manera participativa Muy bien Vamos a revisar Estos cuadros Que ha preparado La producción Del noticiero popular Los puntos Que demoran El diálogo Entre maestros Y gobierno Piden Mayor presupuesto 33% Demandado 10% Es el presupuesto Esto está en análisis La actualización De la malla Curricular Este punto Está sin resolver Creación De nuevos ítems Y déficit Histórico También Se encuentra Sin resolver Congreso Plurinacional De la educación Hay un preacuerdo Para esto Reordenamiento Y optimización Se encuentra En análisis Finalmente El pliego Del magisterio Urbano Cuenta con 200 puntos De los cuales Hemos leído Los 5 más importantes Pero ante esta situación Padres de familia De algunas unidades educativas De la paz Piden la suspensión De esta nueva Malla curricular Lo podemos decir Con su nueva Improvisación De su malla Nueva currícula Nosotros no estamos En contra Pero lo que nosotros Estamos pidiendo Las condiciones El material La pertinencia Académica Y el tiempo De nueva creación Se está olvidando Del nuevo proyecto Lantialmente Que se ha hecho En la gestión Del señor Evo Morales Equipar Los laboratorios De química Física Biología Que hasta el día De hoy No hay Tenemos información Veraciente Que estos Están pudriendo En un calpón De Santiago Segundo Cuántas millonadas Se está pagando En alquiler Esas millonadas Se debería implantar Aquí en la educación Este ministro De educación Hasta el día De hoy Ni las cartillas Y obliga Y manda Un instructivo Que los maestros Tienen que utilizar Las cartillas Y no hay La siguiente observación Está muy bien Que implanten Nuevos temas Pero lo que No estamos de acuerdo Es que no nos den Todo lo que se necesita Ejemplo Necesitamos Para el área De robótica No es malo Es muy bueno Que los jóvenes Se implementen Pero si no Tenemos los insumos Para que se puedan Desarrollar 13 horas con 33 minutos Nos enlazamos Una vez más Con Juan Cancari Para hablarle Acerca de Reordenamiento Vehicular Y este apoyo Que ha logrado En municipios Con varias Asociaciones De transportistas Adelante Juan Ya lo vemos Gracias Y a partir Del 27 De este mes Comienza La segunda fase Del ordenamiento Vehicular Estamos justamente Con el director De gobernabilidad Porque se están Estableciendo reuniones Con distintos sectores Por favor Gonzalo ¿Cómo se está coordinando? Así es Evidentemente Informar a la población Que ha concluido Una reunión Con ATL Una importante Organización Que representa En un sector Del sector público Y en ese entendido A la cabeza Del compañero alcalde Se ha instalado Este diálogo En el cual Se han expresado Todas las preocupaciones Todos hemos coincidido Y públicamente Estamos ratificando Que el reordenamiento Vehicular Va en el municipio De La Paz La restricción Empieza El 27 De este mes Para lo cual Se inicia Un proceso De socialización Y de información Se han tomado En cuenta También Las sugerencias Y las preocupaciones Respecto a la Semaforización Un importante Anuncio Que ha hecho El alcalde 50 millones De bolivianos Para asfaltos Nuevos En nuestro municipio Se estaría doblando Este presupuesto También Se va a trabajar En el tema De bacheos Y finalmente Vamos a hacer Los ajustes Que corresponda En este proceso De socialización En la restricción Vehicular De todas maneras Ratificar Con mucha contundencia Que hay coincidencias Y que va El reordenamiento Vial En nuestro municipio ¿La restricción También va Para los vehículos Que descienden De ese lado? Bueno En cumplimiento A lo que establece La constitución Las competencias Y las atribuciones Del gobierno municipal De la paz En nuestra jurisdicción Obviamente Todas las medidas Que se toman Las tenemos Que cumplir Todos Y quienes estén De paso También Porque es una restricción Que debe Abarcar A todos Por lo tanto Nos parece Que siendo Parte todos De este proceso De reordenamiento Vamos a garantizar Atender de mejor manera A la población Y garantizar Evitar el congestionamiento Que lamentablemente Se tiene En nuestro municipio Muchas gracias Bueno agradecemos Justamente Al secretario De gobernabilidad De la comuna Paseña Quien está dando Detalles Por supuesto De los resultados De los encuentros Con diferentes sectores Adelante Estudios Centrales Muchas gracias Juan Y es cierto Porque mayores Calles Y avenidas Van a estar Implicadas En este reordenamiento Vehicular Así es que Usted Tiene ya Casi una semana Más Luego ya Entra en rigor La misma Y evitemos Todas estas sanciones Tenemos más Información Y gracias Vamos a referirnos Al gerente General de Cotel Quien fue aprehendido Existen Denuncias En su contra Por deudas Y aportes A las AFPs De aproximadamente 66 meses Cuenta Del traslado De Fernando Dips A la cárcel De San Pedro Tras emitirse Su orden De aprehensión Hasta cancelar La suma De 407.722 Bolivianos Por concepto De beneficios Sociales A un trabajador De Cotel Según se conoce La administración De la cooperativa De teléfonos De La Paz No habría pagado Aportes A las AFPs Por al menos 66 meses Situación Que habría derivado En su aprehensión Ante las consultas Esta fue la respuesta Del director Del régimen penitenciario De La Paz Bueno Recientemente No tengo Un informe amplio Si Eso por favor Yo estoy en el transcurso De la mañana Seguridad penitenciaria Me dará un informe Más amplio Sobre eso Pero se confirma Que Fernando Dips Pasadas unas horas Desde el régimen penitenciario Informaron Que Fernando Dips Fue ingresado A San Pedro Este jueves Y salió El mismo día Tras recibirse Su orden De libertad Al momento Los trabajadores Desarrollan Una reunión Tratando la situación Que vive actualmente Cotel Entre otros temas Hablamos del Consejo De Justicia Indígena Originarios Campesinos Del Departamento De La Paz Junto al INRA Quienes viabilizaron La consolidación De tierras ancestrales Con la entrega De títulos Ejecutoreados Bueno pues Nosotros tenemos Documentos ancestrales Registrado Catarazado Todo Pero lamentablemente Ignorando nuestros derechos Nos ha dado el título Como fiera de tierra Del Estado Gracias Nos han comprendido Actual El precedente Nos han comprendido Ahora estamos Haciendo ratificar A consolidación Y palabra con la solicitud Que quiere ser Que sigamos siendo Dois De esta bendita tierra Coyos y un mar Nosotros somos originarios Nosotros somos dois De esta bendita tierra Coyos y un mar Solamente reconocía La dotación Y adjudicación De las tierras Pero acá Ancestralmente O en la reforma agraria Ya tenían títulos De propiedad Entonces ahora Ellos reivindicaron De que se lo puede reconocer Consolidar Lo que ya tenían Y no tener Los conceptos De dotar O adjudicar Vamos a entregar Y a certificados Aplicando ya El decreto supremo Que ha aprobado Nuestro presidente El año pasado Consolidación En la titulación De tierras Que ya tenían Antecedentes La reforma agraria Para los pueblos Indígenas Originarios Más que todo En el altiplano Y los valles Y el altiplano Del área rural Las titulaciones De las tierras Pues ahora El gobierno El INRA Va a consolidar Lo que ya tenían Títulos anteriores Bueno vamos a hablar Del alto Y cumpliendo Con el plan Pachamama La alcaldía De la ciudad Ha destinado 120 mil litros De agua A los distritos Rurales 9, 10 y 11 Para fortalecer Los cultivos De papa Que todavía Se ven afectados Por la falta De lluvias 120 mil litros O sea 6 cisternas Estos 6 cisternas Una parte Fue a Algunas unidades Educativas El restante Se ha llevado A los cultivos Resilientes Que todavía Están Sigue en estrés Hídrico A los distritos 10 Al distrito 11 Y al distrito 9 Ahí es donde Estamos llevando El agua Para ayudar A estos cultivos Donde realmente Están en estrés Hídrico Tanto el cultivo De papa Más que todo Hay todavía Cultivos O plantitas Que han resistido La falta De agua Y ahora Están en estrés Hídrico Ellos nos solicitan Inmediatamente Nosotros Trasladamos El agua Además de eso La próxima semana Estamos comenzando Con agua tratada Que nos va a proveer La cervecería Y el pepsi No para Igual Para nuestras áreas Verdes Y para también Algunos cultivos Bien vamos a referirnos En el panorama internacional A este tiroteo Que se ha llevado Adelante en Alemania En Hamburgo Específicamente El presunto autor De este tiroteo Registrado el jueves En una iglesia De testigos de Jehová De la ciudad alemana De Hamburgo La cifra final De víctimas Incluido el atacante Que fue abatido Por la policía Es de ocho personas Este era miembro De la comunidad Con la que estaba En conflicto De los testigos de Jehová Dijo el viernes La policía alemana Telam C 2022 Queda expresamente Prohibida La utilización De este contenido Sin citar La autoridad Telam Y la omisión De este requisito Es violatorio Del régimen legal De la propiedad Intelectual De esta manera El tiroteo Que se ha desarrollado En esta ciudad Ha acabado Con la vida De ocho personas El atacante Abatió A siete personas Y finalmente Se suicidó Poco después De que la policía Haya irrumpido En el edificio Fue lo que le indicaron Las autoridades Al dar cuenta De detalles De lo ocurrido La noche pasada Trece horas Con cuarenta y cuatro minutos Muchas gracias Por elegirnos Por su preferencia Retornamos Para hablarles Acerca De los empresarios Privados De La Paz Que señalan Que el incremento Salarial Planteado Por la central Obrera boliviana Es muy elevado La base De negociación Debería ser Del tres Punto uno Por ciento Vilma Catari Nos cuenta Los detalles Los empresarios Privados De La Paz Consideran Que un incremento Salarial Del diez Por ciento Planteado Por la central Obrera boliviana Para este dos mil Dos mil Dos mil Veinticinés Es muy elevado Y la base De negociación Debería ser Del tres Punto uno Por ciento En principio Que el pedido De diez por ciento Al básico Y diez por ciento Al mínimo Nos parece un poco Elevado Fuera de Las condiciones Reales Si no encontramos Un sustento En esta petición Pero como les digo Estamos abiertos Al diálogo Y pedimos Al gobierno También la posibilidad De que este diálogo Sea tripartito Es lo que queríamos Informar Si O sea La base De negociación Sería La inflación Que así Tres punto uno Por ciento Entonces Sobre esa base Nosotros como empresarios Estamos dispuestos A negociar Un monto Que sea Razonable Tenemos que Movernos En una banda Que no Sea perjudicial Por todos los Temas que les ha Señalado O sea Lo importante Es que entre todos Cuidemos Que el país Mantenga la estabilidad Económica Y que no vayamos A un proceso De Inflacionario Es lo que Nos preocupa A todos Por supuesto A los Empresarios Es algo que Nos preocupa Mucho Y le escuchamos Al alcalde De Cochabamba Manfred Reyes Villa Quien ha señalado Que el tipo De cambio En Bolivia Debe mantenerse Pues el peso Nacional Es aún estable No solamente Demanda En el Banco Central Ha creado Una psicosis Diría yo Todo el mundo Está detrás De dólares Y no creo Que todavía Tendríamos que Preocuparnos Si bien Va a haber Una situación Como dicen Un bache Económico Pero yo no creo Que esto sea Para que hayan Corridas Y le hagamos Daño al país Entonces Yo creo Que el El peso Boliviano Es todavía Estable Entonces No necesitamos Por qué Ir en busca De dólares Entonces Pero hay O sea No diría que no hay Y usted va a la calle Y encuentra dólares En la calle En Cochabamba 710 720 Algunos están especulando Pero ojalá que eso Se normalice Pero creo que sí Eso le ha dado Estabilidad económica A Bolivia Y la seguridad O sea Todo el mundo Quería tener En pesos bolivianos Ojalá que eso Se mantenga así Pero revisemos A continuación Este comunicado Que ha emitido En las últimas horas El Banco Unión Acerca de la extensión De estos horarios De atención Para Santa Cruz Y el departamento De Cochabamba Bien Con el objetivo De atender Las demandas De la población Que requiere Adquirir los dólares Americanos El Banco Unión S.A. Habilita Las agencias Cuellar De la ciudad De Santa Cruz Y central De la ciudad De Cochabamba Con el horario Ampliado Para satisfacer Los requerimientos Del público Ambas agencias Iniciarán Esta nueva modalidad De atención A partir de hoy De las 13 horas A 21 horas Y mañana Sábado 11 de marzo De manera excepcional De horas 8 de la mañana A 13 horas Asimismo La atención En las agencias Mencionadas De lunes a viernes Serán De horas 7 de la mañana A 21 horas De manera continua Mientras que La agencia De Santa Cruz Estó ubicada En la calle Cuellar Entre calle 21 de mayo Y calle España Número 271 Y la agencia Central En Cochabamba Estó ubicada En la avenida Bolivian Número 725 Entre calles Teniente Arevalo Y La Paz Paseo del Prado Con esta medida Implementada Por el Banco Central De Bolivia El Banco Unión Sociedad Anónima Cuadiuve En la atención De la venta De dólares Para evitar Especulaciones Y cumplir De manera normal Con la demanda De la moneda Extranjera Banco Unión Sociedad Anónima El Banco Cambiamos de tema Pues para Cochabamba Atención Del 7 al 18 de junio Se realizará La Feria Exposición Internacional De Cochabamba En el recinto Ferial de Alalay Que prevé Generar 150 millones De dólares La situación De la población La generación De fuentes De empleo Y las intenciones De negocio Son importantes En este evento Que se va a dar lugar En el campo ferial De Alalay En Cochabamba Estamos hablando De más de 1.500 expositores Más de 30.000 Fuentes de empleo Entre directos E indirectos Más de 250.000 Visitantes Y eso significa Una actividad económica Un movimiento económico De más de 150 millones De dólares Lo cual Es importante Para reactivar Y fortalecer La economía Del país La participación Internacional De las empresas Así como La participación De los empresarios Paseños Va a ser fundamental Realmente yo en Cochabamba Ya no hablo De reactivar La economía Yo hablo De fortalecer La economía Porque estamos En ese En ese camino De fortalecimiento De la economía Hemos recibido Tantos eventos En Cochabamba Tanta gente Que ha visitado Estamos Estamos realmente Satisfechos Y queremos Que este crecimiento Económico Significa un gran aporte Al PIB nacional Porque de eso Se trata Que cada departamento Haga el mayor esfuerzo Para un mayor Aporte al PIB nacional Para que la economía De nuestra querida Bolivia Salga adelante Una de la tarde Con 51 minutos A esta hora Le compartimos imágenes Desde la avenida Beijing En Cochabamba Así se encuentra El flujo vehicular Y el cielo Completamente despejado Algunas nubes Se pueden llegar A visualizar Muy bien Ha llegado el momento De saludar a Fabricio Toledo En estudios de RTP En Cochabamba Para que nos traiga Los hechos más destacados Desde la yacta Buenas tardes Fabricio Adelante con el reporte Por favor Conozcamos los hechos Más destacados Podemos comenzar Hablando del fiscal general Del estado Sobre sus declaraciones En relación al caso Que se le lleva Al expresidente Janine Ains Muchísimas gracias Jorge Luis Como están Muy buenas tardes Un cordial saludo A nuestra yacta Y a toda la gente Que nos mira Desde la ciudad de La Paz Como usted indica En las declaraciones Que tuvo el fiscal general Del estado Juan Lanchifa Señaló Que el proceso Contra la expresidenta Janine Años Por el caso Masacre En Sencata Y Sacaba Será por vía ordinaria El procesamiento Por la vía ordinaria En el caso De las masacres De Sencata Sacaba Donde se ha dispuesto A través De un pedido De las víctimas De Sencata Y Sacaba La inclusión De la señora Janine Años Entonces Es a través De la instancia Judicial Donde se va a llevar Adelante La investigación En relación A su participación De la señora Janine Años En ambos casos En las masacres De Sencata Y Sacaba Doctor En el caso En la denuncia Contra Evo Morales Por selección De trufas ¿Qué acepta Esa denuncia ¿Cuál es la denuncia? Esa denuncia Ha sido presentada En la Fiscalía Departamental De La Paz Y Es la fiscalía Que se ha pronunciado Y ha desestimado Esa denuncia Tenemos Un proceso De investigación En el caso Golpe 1 Donde se ha ampliado La investigación Por delitos Relacionados A seducción De tropas Y Cohecho Paralelamente En otro caso En la Fiscalía Departamental De Cochabamba Se ha presentado Imputación Contra el señor Fernando Camacho En relación A La firma De un decreto Que se denomina El decretazo Por lo cual Ese proceso También está Erradicado En el tribunal De Santa Cruz Cambiando totalmente De información La presidenta Del colectivo Voces Libres Pide al gobierno Central Regular la ley Del sistema Universal De salud Debido a que Las víctimas De violencia No cuentan Con el apoyo Para su atención Tenemos recetas Medicaciones Que aportar Más de 3 mil Bolivianos Que se ha gastado Hasta la fecha Y en realidad Es todo el tiempo Esta situación Para las mujeres ¿Por qué? Porque la caja Le ha dicho Que como no Tiene el seguro Habilitado Le va a cobrar A la señora Quemada de Potosí A la jovencita Quemada de Potosí Más de 20 mil Bolivianos Para autorizar su cambio A otro nosocomio En Tarija Donde tiene familiares Entonces vemos En general Que la salud Para las mujeres No está siendo No se está cumpliendo En este ámbito Lo que mandan Las disposiciones De la ley 348 La constitución Política del estado Y también Los tratados internacionales Mercedes Al parecer No tiene ese alcance En el tema De violencia Hemos recibido Explicaciones técnicas Frías De parte de quienes Han dirigido En su momento La salud Y nos han indicado Vamos a hablar Acerca De estas 72 Horas de paro Ya donde Concipo Ha anunciado Lo siguiente Pues los delegados De organizaciones Afiliadas Al comité cívico Potosinista Concipo Definieron anoche La noche del jueves Un paro De 72 horas Demandando Que el Congreso Nacional Apruebe El proyecto Consensuado Del litio Y su promulgación Por el presidente Luis Arce Catacora Tiempo cumplido Bolivia Que tengan Excelente fin de semana Nos vemos mañana Conmigo en RTP Mundo En el programa Que se especializa En noticias internacionales Buen fin de semana Y nos vemos el lunes Sofía A la 6 En RTP Así es Jorge Luis Excelente fin de semana Lo mismo le deseamos A ustedes Y no se olvide Que este próximo domingo Es el gran temate De la Feria De las Salacitas Permiso Bolivia Que vienen los principales Noticiero Popular Periodismo Sin sensacionalismo